Se salió de la sotana, literalmente, esa fue la reacción de un sacerdote en Medellín que tomó por sorpresa a los ciudadanos cuando vieron que levantó un dedo e hizo una señal obscena porque no le permitieron conducir en contravía por una calle principal. Este sacerdote pretendía conducir en contravía por una calle del barrio El Poblado en Medellín cuando es reprendido por otro conductor que graba la infracción. El religioso al darse cuenta de que era filmado, responde con insultos y gestos groseros. El hombre que hizo el video rechazó a través de su cuenta de YouTube el comportamiento del sacerdote. Este señor me agrede, golpea mi carro, intenta abrir las puertas y me insulta con gestos mostrando un derroche de inteligencia vial y falta de sentido común. Conductores que recorren la zona aseguraron que no es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes. Pero si se ha presentado algunas personas que salen de ahí, como es cortico el trayecto, pero en contravía y quieren hacerlo. Las autoridades llamaron la atención a los conductores para que respeten las señales de tránsito. No hay excepciones, la señalización de tránsito no tiene excepciones para personas. La sanción es un salario mínimo, circular en contravía son 644 mil 400. La arquidiócesis de Medellín explicó que el sacerdote pertenece a la diócesis de Neiva, que aún no se ha pronunciado sobre el caso.